A ti A tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí y por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti